Bien pues, los saludo con mucho gusto, el día de hoy, para mi una mañanita apenas, espero que cuando estén viendo este video sea muy agradable para ustedes, que les funcione demasiado, que sea un video de esclarecer un poquito de dudas, o tal vez de hacerlos inmersos en más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues regresamos con estas cápsulas de videos cortos, vamos a tratar de subir las pláticas completas, pero también vamos a hacer la parte de los videos cortos para que sean de rápida consulta, de fácil consulta y de fácil entendimiento, ¿de acuerdo? Recuerda suscribirte al canal, es importante que te suscribas al canal para que así puedas seguirme apoyando si es que te gusta este tipo de contenido. Bien, pues hoy vamos a hablar del neumotórax y vamos a ver que el neumotórax tiene diferentes definiciones, pero esas definiciones que vamos a ver prácticamente en esta diapositiva, vemos son cuatro libros los que se están utilizando, principalmente, bueno, cuatro literaturas, la segunda es la guía de práctica clínica, la primera es el libro de neumología clínica, el libro de Herring de radiología y el libro de Farreras de medicina interna. Entonces podemos ver que es la presencia de aire en el espacio pleural, realmente no nos quebramos mucho la cabeza, la presencia de aire en el espacio pleural, la presencia de aire en el espacio pleural en ausencia de trauma torácico, así lo pone la guía de práctica clínica, se da su lugar cuando se introduce el aire en el espacio pleural, esa sería la definición del libro de radiología y la ocupación de la cavidad pleural por aire procedente del pulmón subyacente o directamente al exterior a través de una solución de continuidad de la pared torácica. Hay una clasificación del neumotórax, el neumotórax, esta clasificación es una clasificación práctica que nos habla de tres tipos o tres grandes grupos diferentes del neumotórax, el neumotórax espontáneo que se va a dividir en neumotórax espontáneo primario, el neumotórax espontáneo secundario y estos dos respectivamente será el primario, cuando no hay signos clínicos ni radiológicos de enfermedad pulmonar alguna. Entonces aquí por ejemplo podemos tener jóvenes, jóvenes regularmente son los que no tienen una comorbilidad como antecedente, que no tienen nada prácticamente, son sanos y de repente se presenta el neumotórax espontáneo primario, que realmente pues es un neumotórax muy raro. El más frecuente de todos es el secundario, que es este neumotórax espontáneo secundario, que ya tiene como tal el paciente una neumotórax subyacente significativa, lo cual nos hace pensar ya que se desarrolla secundariamente, valga la redundancia, a esta patología subyacente. El neumotórax adquirido, que es un neumotórax donde no hay necesariamente una enfermedad, una neumotórax subyacente, pero si existe a lo mejor un trauma y entonces el trauma lo va a hacer que adquieras como tal ese neumotórax y puede ser de dos tipos, el trauma que te va a generar un neumotórax abierto, que es por una herida penetrante, que puede ser por ejemplo en estas situaciones donde algo lacera la piel, entra y entonces genera ya una parte de esta parte del neumotórax abierto donde entra el aire y entonces queda muchas veces atrapado ahí, que ya le da incluso la emergencia y la generación al siguiente neumotórax, que pudiera ser el neumotórax, atención, ¿de acuerdo? El neumotórax adquirido traumático de forma cerrada es por lesión en el parénchima pulmonar. Entonces aquí estamos hablando propiamente de que no hubo una lesión externa, sino hay una lesión en el parénchima pulmonar. Y atrogénicamente también se puede generar un neumotórax o se puede clasificar un neumotórax y esto es por parte de las técnicas biópsicas, por ejemplo, transtraqueales, transbronquiales, perdón, las técnicas terapéuticas, por ejemplo, la colocación de catéter venoso central, la toracosentesis, sondas de alimentación, marcapasos y también el varotrauma, que son todos estos cambios de presión que puedan generar también un neumotórax. Existen múltiples causas de poder generar neumotórax. Vean, por ejemplo, este libro menciona una infinidad de enfermedades congénitas, neoplasias, asma, fibrosis quística, que prácticamente te darían un neumotórax espontáneo secundario, porque estamos hablando de neumopatía subyacente. Pero bueno, aquí se las dejo para que la revisen con más detenimiento. En cuanto a los factores de riesgo que menciona la idea de práctica clínica, los factores de riesgo que se han relacionado al neumotórax son el tabaquismo. Evidentemente, cuando las personas fuman, tienden a tener una predisposición mucho más grande que las personas no fumadoras. El sexo masculino también tiene más frecuencia, más prevalencia. La edad del neumotórax primario, por ejemplo, que mencionábamos hace rato, se observa un pico más alto en jóvenes y en el neumotórax secundario en personas mayores de 55 años. Me parece que es un dato muy relevante que también nos da la idea de práctica clínica. Enfermedades subyacentes a las que se asocia más el neumotórax es la fibrosis pulmonar y el enfisema pulmonar, siendo el enfisema pulmonar la que más tiene todavía una correlación. La aparición de neumotórax espontáneo no se relaciona usualmente con el esfuerzo físico. Por eso aquí les dejo estas cuatro que serían las más importantes. La talla alta en pacientes jóvenes se ha relacionado mucho para el neumotórax espontáneo primario, el que sean pacientes jóvenes altos, delgados, fumadores, y que esto nos lleve propiamente a desarrollar un neumotórax. Entonces, esos son como datos importantes para pensar en un neumotórax espontáneo primario. Hablando un poquito de la fisiopatología, pues ustedes sabrán que, por ejemplo, si hablamos del neumotórax espontáneo primario, no se sabe realmente cuál es la fisiopatología ciencia cierta. O sea, se tienen diferentes hipótesis fisiopatológicas, donde nos hablan de que puede haber generaciones de vesículas, de ampollas, de bulas, gente que evidentemente fuma, que puede generar estas situaciones en cuanto a las bulas, por ejemplo, bulas enfisematosas, hablando ya propiamente de una enfermedad subyacente. Estas que se encuentran en la periferia, y entonces en la parte periférica del pulmón, no en la parte central, muchas veces se pueden encontrar en la parte central, pero aquí, por ejemplo, en este esquema lo vemos en la parte periférica, una vesícula rota. Al tener esta vesícula rota, pues podemos empezar con un neumotórax traumático cerrado, por ejemplo, que sería una lesión a nivel del parénchima cerebral, ahora yo, del parénchima pulmonar, disculpen. Entonces, esta vesícula rota empezará a generar, ¿qué? Una aparición entre el espacio pleural, un aumento de la cantidad de aire que pudiera generar ya como tal un neumotórax. Entonces, esta es una de las variantes fisiopatológicas, una de las hipótesis fisiopatológicas que hasta el momento son aceptadas. ¿De acuerdo? Entonces, aunque a ciencia cierta, como ya les comentaba, no se sabe específicamente. Entonces, se sabe que hay vesículas, ampollas, bulas, blebs o burbujas, como las pueden encontrar en la diferente literatura que ustedes consulten, y estas se van a romper en pequeños, pequeño volumen es el que va a empezar a entrar, o al espacio, y por debajo de la pleura visceral es como va a estar dándose esta parte. Acuérdense que es importante también platicar que la pleura visceral es la que está pegada, la que está adosada, esta capa cerosa laminar al pulmón, y la capa parietal es la que está pegada a la pared torácica. Entonces, no lo podemos recordar de esa manera, ¿no? La pleura visceral es la que está pegada a la víscera, como tal en este caso no es una víscera del pulmón, será un órgano, pero podríamos recordarlo, hacer esa asociación, y la pleura parietal es la que está pegada a la pared, que empieza con P de pared de tórax. Entonces, así lo podríamos recordar. Ahora, cuando tenemos un neumotórax abierto, por ejemplo, este neumotórax abierto penetra, entonces, por medio de la cavidad torácica, penetra el tórax, y entonces, al penetrar el tórax, genera un neumotórax traumático de tipo abierto. ¿Y qué quiere decir abierto? Que entra aire, pero muchas veces, incluso aquí hay otra clasificación de neumotórax, muchas veces, en este caso, entra aire, y a veces no puede salir. Y al no poder salir, entonces, genera un neumotórax a tensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define el neumotórax a tensión? Es un neumotórax, es una subclasificación del neumotórax abierto, donde entra aire, pero es unidireccional. Y al entrar el aire, completamente no deja salir el aire. Y entonces, al no dejar salir el aire, esto ya convierte, como tal, en una situación de urgencia. Entonces, vean aquí cómo tenemos un neumotórax abierto, donde el pulmón prácticamente ya colapsó. Aquí, prácticamente, estaríamos hablando de un neumotórax, colapsa completamente el pulmón, que está aquí en este esquema de color morado. Y de este lado, aquí sí está entrando, pero también en la inspiración sale. Por lo tanto, aquí sí tiene un neumotórax abierto, como propiamente se puede definir, con una entrada de aire y una salida de aire. Y esto nos daría, ya como tal, una herida que respira, que ahorita vamos a ver. De este lado tenemos el neumotórax a tensión, que era lo que yo les estaba explicando hace rato. Vean cómo hay una entrada de aire, pero la entrada de aire es unidireccional. Y al tener una entrada de aire unidireccional, lo que vamos a hacer es que puede empezar a generar desplazamientos, porque acuérdense que va a generar, como tal, una lesión ocupante, como si fuera una lesión ocupante. Es todavía mucho más ocupante el derrame pleural, pero sí puede generar también desplazamientos. ¿De acuerdo? El neumotórax, atención, en la parte de la expiración, vean ustedes, la parte de la expiración ya no sale. Entonces, por lo tanto, aquí ya tenemos un neumotórax que es con entrada de aire unidireccional y salida de aire que no es, no como tal, no sale, por lo tanto, se queda. Y esto hace la definición propia del neumotórax, atención, el neumotórax abierto, como ustedes lo están viendo, el aire entra, entonces es un aire unidireccional de entrada, pero también unidireccional de salida. Y eso lo hace que sea bidireccional, por lo tanto, no podría ser un neumotórax, atención, ¿De acuerdo? Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!